Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, soy Mike Corino, soy el desarrollador, diseñador, fabricante, llamarlo como quieras, de Naka Tickling the World. Nada, simplemente desearte una felicidad, que disfrutes con vuestra familia, con tu familia y un tospero año nuevo. Ha sido un año muy difícil, muy complicado, pero hay que luchar, ¿vale? Y simplemente desearte que disfrutes del nuevo año y el final de este año. Y que sepas que cuando en Naka voy a hacer más cosas, más proyectos, gracias a tu feedback, a tus comentarios sobre cuál sería el criterio ideal. Pero más que nada, dejando aparte de las poellitas de Naka, yo como Mike Corino, desearte una feliz Navidad. No quería hacértelo en escrito porque me lo hace muy fácil, muy, no sé, muy vulgar. Yo aquí estoy en mi oficina, si puedes ver aquí mis cámaras cuando hago mis cosas, y es más, os puedo enseñar mis pulvotes, mis producipos, mis madanas que están por ahí. Porque es mi pasión. Y esa pasión la quiero compartir con vosotros y contigo. Así es fácil. De corazón, desearte una feliz Navidad y un paquete del año nuevo. Y de toda familia, que todo el mundo estemos en él. De corazón. Miri con ella. Naka.